Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con últimas compritas que he realizado en Primor, Mercadona, en Day and Day, en el corte inglés y en Sprinter. Así que si apetece saber qué cositas me he comprado, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar son regalitos que me han realizado para el Día de la Madre. Me han regalado esta faldita que es imitación a la piel, en color negro. Es de la firma Vero Models, lo he comprado en el corte inglés. Y lo bonito que tiene esta falda es que es entalladita, pero luego es así en forma de un... Y tiene aquí abajo lo que es este encaje tan bonito. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mirad qué bonita queda. Queda preciosa, cómoda y he hecho, aunque ahora me lo ponga poco porque ya mismo empieza el veranito, pero bueno, es una cosita como una prenda de fondo de armario que luego lo viene muy bien cuando empieza ya el otoño y demás, viene muy bien tenerla en casa. El precio de esta falda era 39,99 y se me ha quedado en 27,95. La verdad que se ha quedado muy bien de precio, un básico y nada, un regalito para el Día de la Madre. También me ha regalado para el Día de la Madre estos pendientes tan bonitos de la firma Day&Day, que también está en el corte inglés. Dejaré por aquí el precio porque ahora no me acuerdo cuánto costaban, pero creo que eran unos 3 euros aproximadamente porque estaban en rebajas. La veo súper bonito y me gusta muchísimo. Compañeros, estos pendientes también me han regalado este collar tan bonito, en colorcito así dorado, marrón y demás. Es también de la firma Day&Day, costaba 9,50 y se ha quedado en 4,75. Me parece que el conjuntito es precioso, muy ponible en colorcito, marroncito, para el otoño incluso ahora también se puede combinar con un montón de cositas. Como ejemplo, con el colorcito este verde va muy bien y nada, en Day&Day lo tenéis. Otra de las cositas que también me han regalado ha sido esta pulsera tamborna, que también en colorcito así, marroncito, dorado y demás. El precio anterior era 5,75 pero costaba en tienda 3 euros. Preciosa, queda muy bonita, muy combinable, tanto con dorado, con blanco, con negro, la veo muy bonita y muy ponible. De la firma Fórmula Joven, también del corte inglés, pues también vi este anillo tan bonito. Mirad qué piedras tan preciosas, tan ponibles, muy combinables. Así queda, para que lo veáis. Y el precio de este anillo 6,99. Otra de las cositas que también me han regalado ha sido esta blusa tan bonita, que yo ya le tenía echado el ojo, pero por H o por B, pues no te decidas comprarla. Y para el día de la madre preguntar qué quiere, le digo, pues esta blusita es en colorcito así verdecito, que me gustan mucho estos tonos, y luego tiene aquí toda esta parte con lentejuelas, lentejuelas en un oro dorado, plateado, rosado, lo veo súper bonita, súper preciosa. Es así, manguita a la sisa, para la fecha que se aproxima. Y el precio de esta camisa ha sido 9,99, o sea, está tirada de precio, muy ponible, muy cómoda. Y nada, otra cosita que me han regalado. Tenía muchas ganas de unos ténis negros, así que el otro día, pues mirando distintas tiendas de deporte y demás, vi estas tan bonitas de las firmas Adidas. Son las Adidas Neo. Tiene un colorcito entre gris y luego también tiene negro o magenta, son súper cómodas, son de este tipo de material como de neopreno, no sé si es ese material o no, que ahora ya es mucho más fresquito para el veranito y para la primavera y demás. Las he comprado en Sprinter, que no os lo he dicho, el precio ha sido unos 49 euros, con 9,55 así, unos 50 euros. Súper cómodas, creo que son muy ponibles tanto para falda, vestidos, pantalones y demás, así que unas zapatillas nuevas, muy, muy bonitas. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta crema reductora de noche, para tener un efecto calorcito, ¿vale? El día estaba en Mercadona, pues estaba buscando una de estas cremitas, digo, bueno, esta no la he probado, porque la anterior es que tiene Mercadona, pues la he ido probando a lo largo del tiempo y demás. Y esta no, yo no la había visto, y esta es de la firma Sarriot con Metis, dice que tiene un efecto suave de calor, y es verdad que apenas, apenas da calorcita. Dice que es un reductor intensivo de noche, tiene resultados a las 4 semanas, dice que lleva activos vegetales de origen marino, con cafeína, extracto de hiedra, centella asiática, tego, silicio, extracto de rusgo, trae 200ml, y creo que me costó en torno a los 6€. Aquí te explica un poquito cómo te la tienes que aplicar y demás, así que nada, empecé ayer, y ya os comentaré qué tal el producto acabado, si veo mejoría o no veo mejoría con esta crema reductora. Y os voy a enseñar las dos compritas que hice en Primor, que son poquitas cosas, es un producto que me hacía falta, así que os lo voy a enseñar. Lo primero que os voy a enseñar es esta agüita micelar con aceite, mirad cómo la llevo ya, porque la he repuesto en mi maletín de maquillaje, pues he echado un poquito de agua micelar, y por eso está ya por aquí, ¿vale? Porque tengo un poquito en otro botecito. Y nada, pues ya sabéis cómo va, que de maquilla, limpia y nutre y demás. A mí ahora que esté con esta me escuesen un poquito los ojos, pero la verdad que es muy efectiva, que retira muy bien el maquillaje, trae 400ml y me salió por 3,49 en Primor, ¿vale? Así que una agüita micelar de la firma Garnier, que va muy bien. Y otra de las cositas que también he repetido con ella ha sido este contorno de ojos de la firma Bifaz, ¿vale? Que trae 20ml, la verdad que está bien, ¿vale? El precio me salió 3,99, súper económico, 4€. Y bueno, pues ya sabéis, he repetido con ella porque no tenía en ese momento ningún contorno, se me había acabado desde Silvella, que me ha gustado mucho, de Mercadona, que yo hablaré de él en productos acabados. Y este, como yo lo había probado y demás, pues digo, bueno, pues voy a volver a probarlo. ¿Veis? Es así. Tiene un olorcito suave y agradable, se adaptea, se absorbe rápidamente. Y nada, un contorno de ojos que vuelvo a repetir con él y ahora estoy viendo que, fijad, lo he utilizado dos veces, mira, ya se ha roto lo que es la atrapadera. ¿Veis? Que está así como rajado. Es un contorno de ojos que está bien por el precio que tiene, que son 4€, que te suaviza un poquito el contorno, que te lo hidrata y demás, y no está mal. Así que un contorno de ojos y primor. Otra de las cositas que también he comprado ha sido esta pulserita de la firma Bijou Bijit, ¿vale? Es en colorcito así azulado, la veo súper bonita. Para ponérmelo para la comunión de mi niño, ya sabéis que es próxima ya, ya quedan poquitos días. Y nada, pues en colorcito así azulito claro, azulito oscuro, plateado. Y el precio de esta pulserita ha sido 5,95. Y nada más, hasta aquí mi vídeo de mis últimas compritas de mayo. Espero que os sea de ayuda. Todas estas cositas las tenéis en tienda, por si os gusta algo, corré a comprarla. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide. Y que no se olvide. Ser felices. ¡Ay! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!